Y bueno, pues, pues, un beso, nada más, fue solo un beso, lo que se vieron. Él se, primera vez quedó en mi casa, fue a verme ahí, y bueno, ya se estaba regresando a ese playo. Lo único que hizo fue quedarse de mí, y bueno, sí me dio un beso. Pero nada más, no hay nada más. ¿En qué términos has quedado con Raymond Manco? ¿Han iniciado ustedes alguna relación sentimental? No, 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 para nada. Yo no y yo, somos amigos, y eso fue un beso. Tenemos nada más. En las imágenes estas de Lampay, se ve como que había una reunión en tu casa, ¿no? Tiene muy buena química, Raymond, con tus familiares, con tus parientes. El primer día que los conocía, y bueno, hablaban de fútbol. Mi papá antes jugaba fútbol, y conversaron de fútbol, es que nada más. ¿Quién sabe de esto, Jonathan? Bueno, o sabía esto antes de que las imágenes se vean por televisión. ¿Qué es lo que él te ha dicho? ¿En qué términos han quedado ustedes? Cuéntame. Le comenté de esa textura de Lampay. Bueno, yo no sé, yo le tengo un cariño muy grande, y bueno, no me gustaría que salga por televisión, para nada. Por lo que hayan sacado los periódicos el día de hoy, que han dicho que les ha adornado, me parece mal, porque no tiene nada que ver en eso. Fue solo un beso, y se lo comenté, claro. Pero Jonathan y yo nos... no tenemos nada. Somos amigos, y bueno, hace un tiempo estábamos saliendo, pero... Y entonces nos alegamos. Bueno, nos desociamos un poco, seguimos comunicación, pero... De todas maneras, yo le comenté sobre eso. ¿Qué opinión te merece, no? A todo esto. Que él haya tenido que dejar su antigua pareja, que intente hacer algo contigo, y bueno, que luego ocurra... Esto, de Rimo Manco, y tú besándose. No, 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 tú estás equivocando. Jonathan y Karen ya no tenían nada. Yo sería incapaz de meterme en una relación, ¿entiendes? Eso está equivocado. El hecho que ella me ha dicho que por mi culpa, eso es mentira. Porque Jonathan y Karen estaban separados. Cuando Jonathan y yo empezamos a hablar, ya se habían separado como hace... O sea, dos meses atrás. Claro, y quién sabe si más adelante pueda surgir algo con Raymond, ¿no? Él está separado, tú dices que no tienes nada con Jonathan, no tendría nada de malo. ¿Has pensado en esa posibilidad de tener alguna relación con Raymond? No, 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 para nada. Fue algo del momento. Bueno, nos dimos un beso y nada más, ¿entiendes? ¿Qué impresión te había causado en Ampire, donde sale... ...todo un esposo, Raymond Manco, besándose con Michelle Soifer? Bueno, la verdad es que, bueno, ya todos saben que Raymond y estamos separados. Cada uno es libre de hacer su vida como mejor le parezca. Yo, de hecho, ayer hablé con él. Me llamó mucho antes de que el Ampire salga al aire. Exactamente lo que me dijo fue que había sido algo del momento y nada más. Que no tenía ningún tipo de relación con ella, ni la tendrá. Que, por lo que me he dicho, no son amigos, o sea, como que recién la había conocido. La verdad es que cuando ha estado conmigo hemos llegado a una relación muy buena. De hecho, ahorita hemos quedado súper bien. Por eso también él me ha llamado a contar las cosas. Es que desde el momento que yo he estado con él, la verdad que no puedo decir nada. Se ha portado a uno conmigo y no buscaría una relación formal, o sea, con una persona así. ¿Se puede decir que es actualmente pareja oficial de...? No, imposible, no. No tengo ningún tipo de relación con ella, ningún tipo de relación. Y lo que se dio en el... Fue cosa del momento que se dio ahí y listo. No quiero abondar más en el tema. Quiero aclarar que yo no tengo ningún tipo de relación con ella. No quiero tener ningún tipo de relación ni con ella ni con nadie, porque ahorita estoy solo y estoy bien así. Tengo otro tipo de mentalidad, otro tipo de proyectos que no necesito ahorita a nadie a mi lado. Yo creo que solo estoy bien. Ajá. ¿Era una reunión en casa de Michelle? Eh, fue una reunión y bueno, se dio lo del beso, pero de ahí no pasó más. Yo me fui a mi casa y punto. No he vuelto a hablar con ella, no la he vuelto a ver. Después de eso no va a pasar nada más. No vamos a volver a hablar y nada. O sea, como lo digo, no tengo ningún tipo de relación ni la tendré tampoco. ¿Los padres de Michelle te conocen? Se supone, ¿no? Porque ahí estaban y eso. Pero yo no estaba solo. Ahí éramos un montón de chicos que a lo mejor no se vio en el video, pero éramos un montón. Y no, fue el beso y punto. No pasó más. Y no va a volver a pasar tampoco. ¿Cuándo la conociste a Michelle Zoy? Ese día. Ese día. Solamente nos vimos esa vez nada más. ¿Era un cumpleaños? Una reunión. A mí me llevaron. ¿Sabías que es pareja de Jonathan Rojas, un integrante de los hermanos de Aipén? Recién me entero. Ella no me había dicho nada. ¿No te hubiera comentado nada de esa profesora? No, no, no. Pero no sé. Ese día no es tema mío, ¿no? ¿Y si ella te llamó por teléfono? No creo. No tiene mi número. No creo que podamos hablar. Solo fue un momento, como te digo, fue cosa que se dio y punto. Nada más se puede dar con cualquiera, ¿no? Son cosas que se dieron y punto. Se puede dar con cualquiera. La conoció ese día. Dice que con ella no va a tener ninguna relación. No la tiene ni la tendrá. La conoció ese día y se la chapó ese día. Y nada más. Punto aparte. Punto final. Y además dice que ni siquiera tiene ella el número de su teléfono. O sea, ni siquiera le dio el número de su teléfono. Nada. Ni lo tendrá. Por lo que hemos entendido, ni lo tendrá. O sea, ya. Más claro ni el agua, ¿no? Con razón ahora entiendo por qué le dicen rey, manco. Porque se alucina rey, ¿no? ¿Qué dirá Jonathan a todo esto? Pobre Jonathan de los hermanos Traipén. Pobre perdón de los Yaipén. Jejejeje.